Hola, ¿cómo están? Otro vez su amigo Edgar. Ahora vamos a enseñarles a utilizar lo que es el TeamCard para hacer lo que es el escaneo. Vamos a utilizar, obviamente, nuestro TeamCard o TeamDiag para hermanarlo con el Aveo y verificar todo lo que podemos hacer con el sistema TeamCard. Porque obviamente es muy bueno y si lo pueden comprar es de muy bajo costo. No se gastan más de $2,000 pesos. Y tienen un escáner semiprofesional. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es conectar nuestro TeamDiag. Este está aquí. Se dan cuenta, se ilumina de color verde. Y pues vamos a utilizar el TeamCard. Nos vamos a... Aquí esto es lo primero que les va a salir. A ver, permítanme. Ahí está. Se dan cuenta. Vamos a utilizar el TeamDiag. Se abre y es lo primero que vamos a ver. Obviamente aquí hay muchas cosas para revisar. Pero nos vamos a todas las funciones. Vamos a que decodifique el BIN. Y obviamente va a hacer una lectura o un barrido para ver qué BIN tiene o NIV y desplegar toda la información. Obviamente ya ahí adentro podemos hacer todas las modificaciones pertinentes o lecturas que vayamos a hacer. Pues dejen, vamos a esperar. Ahí está. Esperen, esperen. Ahí está cargando. Ahí está. El AVEO es el LXT, el motor. Obviamente es el 1.6. Vamos a hacer la prueba rápida. Si ponemos prueba rápida, obviamente lo que va a hacer es el barrido de toda la totalidad de todos los componentes que tiene. El SM o computador del motor. El de la transmisión, que también este es automático. El inmovilizador, que obviamente tiene inmovilizador. Y si tuviera ABS o todo, o algún otro, también lo va a tomar, obviamente también lo va a hacer. Ahí está. Si se dan cuenta, nos dice que está normal. O sea que no tiene ningún código de fallo en ningún sistema que leyó del carro. Pero, obviamente, si nos vamos aquí al de transmisión, nos van a salir todas las, todo lo que es la información del módulo. O sea, de la computadora. Leer el código de fallo, si es que tuviera. Aquí, si se dan cuenta, hacemos esto. Y no viene. No existen códigos. Vamos a regresarnos. Pues es para borrar códigos de error. Este es para leer el flujo de datos. Datos de la transmisión. El ángulo de la mariposa. Porque, obviamente, es muy importante que lea el ángulo de la mariposa para poder decidir los cambios. Comando del serenoide de cambio 1, 2. Corriente. Referencia a serenoide. Podemos hacer muchas cosas. Aquí. Interruptor de freno. Inclusive, hasta el sensor, hasta la temperatura del refrigerante la tiene. La marcha actual. Parmotor. En qué velocidad está. Presión de tubería. Retrolimación. Régimen del motor. Relación de marcha. Tensión. Muchas cosas podemos leer aquí. Obviamente, si nos enfocamos a lo que son las transmisiones. La transmisión automática. Obviamente, en el test de actuadores podemos seleccionar los actuadores. Pero, obviamente, no vamos a mover eso porque no tiene ningún fallo. Entonces, está de más. Vamos al SM. O lo que es el módulo de motor. Información de módulo. A ver, vamos a ver. Esto es lo que nos va a salir si hacemos lo mismo con la transmisión automática. Nos va a salir el BIN. Este y eso. Vamos a leer códigos. Códigos de falla. Como se dan cuenta, no sale ningún código de falla. Información adicional. Si tiene algún fallo específico. Pero, pues, como no tiene, no está. Prueba de diagnóstico. Ahí va a hacer una pequeña vuelta. Y me dice que no. ¿No? B0, F, F, F1. Ahora no está marcando este. Este vamos a dejarlo aquí. Obviamente, ya llevamos dos. Borrar códigos de error. Obviamente, si tuviera códigos de errores, aquí los borramos. Leer flujo de datos. Obviamente, aquí nos vamos a leer todos los datos del motor, de la vóbulo EGR, de la EVAP. Este, datos de ajuste de combustible, de sensores de oxígeno. Aquí datos de los sensores de oxígeno más específicos. Fallos de encendido. Si pudiera tener algún fallo de encendido. De chispa en cilindros. Esto para mí es muy importante. Le vamos a arrancar el motor. Bien, pues ya que está encendido. Vamos a leer los flujos de datos. Nos vamos a... Podemos seleccionar datos del motor. Datos EGR. Datos de EVAP. Ajuste de combustible. Sensores de oxígeno, como ya les había dicho. Vamos a datos del motor. Seleccionamos todo. Porque podemos hacerlo muy específico. Vamos a quitar este del de detonación. Y todos los demás los podemos ir quitando. Dependiendo lo que necesitáramos. Muchos son importantes y otros no. Obviamente. Todo depende de lo que estemos buscando. Vamos a ponerle OK. Ahí se dan cuenta. Ahorita va a desplegar todo. Activado. Desactivado. Verán. Flujo de aire. Sensor YAT. Es lo que nos está dando. Inclusive si le ponemos aquí hasta esto. Esto nos lo pone en gráfico. Conforme vaya subiendo. La temperatura va a ir marcando. Obviamente. Como este es el sensor YAT. Es la temperatura del aire. Que le está ingresando al motor. Está sobre esta. No va a subir. Pero lo que es el de temperatura del refrigerante. Ese si puede variar. A ver. Vamos a ver. Sensor TPS. Aquí está el régimen del motor. Hay muchas cosas. Este. Hay muchas cosas. Por ejemplo. Como tipo duplicadas. Pero eso es velocidad de ralente deseada. Y por aquí arriba. Obviamente. Está el de régimen del motor. Vamos a acelerar. Aceleramos. Y ahí vamos. Vamos. Bueno. Ya vemos aquí. Datos EGR. Es lo mismo. Pero más específico. Datos de fallo de encendido. 1, 2, 3, 4. Historia de fallo de encendido. 2, 3, 4. Y aquí vamos a ver. Si nos manda algún fallo. No se dan cuenta. Ahorita no nos marca ningún fallo. Vamos a acelerar un poco. Eso es por si tuviéramos algún fallo. En una bobina. O en algún cilindro. Obviamente del EVAP. Por si tenemos que utilizarlo. Ver si está funcionando bien. Se dan cuenta. Está muy completo. Este tipo de escáner. Pero lo que más me gusta. Funciones especiales. Vamos a apagar el motor. Vamos a prenderlo. Y vamos a... Test de actuadores. Control de salida. Aquí nos marca el relevador del aire acondicionado. Podemos activarlo o desactivarlo. Vamos a activarlo. ¿Ya vieron? Ventilador del refrigeración. Este con este podemos checar este el ventilador. Miren. Vamos hacia allá. Bien. Pues ponemos ventilador bajo. Si queremos probarlo. Nos va a decir esto. Le aceptamos. Ponemos activar. Y ahí suena el ventilador. Más bien suena el relevador. Y prende. Vamos a activarlo. Y hacemos lo mismo con el otro. Ventilador alto. Se comunica. Aceptamos. Activamos. Lo desactivamos. Como se darán cuenta. Esto podemos... Podemos este... La válvula de eje reactivarla también. Aumentar o reducir. Eso no lo movamos. Bomba de combustible. Aceptar. Ahorita va a... Va a activar la bomba de combustible. Vamos a... Vamos a oír. Como lo hace. ¿Ya vieron? ¿Ya oyeron? Ahí lo desactivamos. Digo. Hay muchas cosas que podemos hacer con este... Con este escáner. Aquí se puede decir que ya casi... Terminamos. Y es que si explicamos todo lo que puede hacer este video. Sería un... Un video de varias horas. Este obviamente nos dice el estado... Del bucle. Si está encerrado o abierto. Ahorita no está ninguno. Control de chispa. Retardo de chispa. Podemos aumentar o reducir. Pero lo de eso ya es meterse mucho... En el carro. Estas son sus funciones. Como se darán cuenta. Las funciones especiales. Este es el régimen regulador del motor. Obviamente aquí... Podemos modificar la posición del... De la válvula jack. Podemos aumentar o reducir. Pero... Obviamente no se queda así. Obviamente cuando... Ustedes nosotros nos salimos. Vuelve otra vez a su posición original. Y si le ponemos reajuste y hace... Nos... Si está acelerado el carro. Nos lo va... Nos lo va a reajustar. Obviamente se va a apagar el carro. Va a bajar tanto que se va a apagar el carro. Y después lo va a subir. O si no... Este... Si está muy alto lo va a bajar poco a poco. Pero este... Este nada más es para darle un... Se puede decir que una señal de borrado. Y vuelve a empezar con los parámetros que tiene. Desafortunadamente cuando... El motor se empeña en acelerarse. Es un poquito difícil quitarle esos... Esos problemas. Sistema de combustible. Este es para probar los inyectores. Uno, dos, tres y cuatro. O reiniciar el sistema de ajuste de combustible. Programar la variación del poción de cigüeñal. Este es muy bueno. Porque con este podemos... Ajustar el sensor de cigüeñal. Ese yo creo que será un... Un video para la próxima. Vamos a aceptar. Miren. Como aquí nos... Nos prepara poco a poco. Para la programación de lo que es el... Sensor de cigüeñal. Pues no tengo que apagar el freno. Apagar el aire acondicionado. Si le damos a aceptar. Nos va a mandar a otro menú. Lo que... Lo que... Lo que vamos a hacer es... Este... Presionar el motor a... A Watt. Eso es hasta que el... El carro deje de acelerar. Obviamente es pisar el pedal hasta el fondo. Y cuando... Va a llegar a cierto régimen. Y ahí va a empezar a fallar. Entonces ahí ya le sueltan. A ver si hago un video de esto. Bueno. Por lo pronto vamos a cancelar. Porque no vamos a hacer nada de eso. Y... ¿Qué más? Todavía no acabamos. Test de actuadores. Funciones especiales. Ya habíamos visto esto. Información del sistema. Este es el estado del sistema. De cómo está. ¿Ven? Ya hacemos esto. Y nos regresamos. Ahora sí vamos al... Ya vimos SM. Y... Y transmisión. El inmovilizador. Obviamente. Ya tengo un video en este círculo de cómo sacar la llave con este mismo... Con este mismo escáner. Por ejemplo le ponemos el test de actuadores. Cancelamos. Este es nada más para que nos... Veamos qué tal están los sistemas. Funciones especiales. Ahí está el diagnóstico de la llave. ¿Ven? Este es para diagnosticar nuestra llave. Esta es la primera llave. Para ver que... Está funcionando todo bien. Nos dice que el... ADL es desactivado. Eso quiere decir que está desactivado el... Inmovilizador. Eso quiere decir que va a arrancar. Que si está programado. Dejamos que no. Aceptamos. Y aquí podemos programar la llave. En este... En este... Obviamente ya tengo un... Ya tengo un video de cómo hacerlo. No nos vamos a meter aquí porque... No queremos moverle a la llave que ya tienes ya está programada. ¿Qué más? Este... Creo que tiene que ver con la llave para el sistema de remoto. Para los que tengan este tipo de llave. Pero la verdad no lo he podido utilizar o no sé si funciona bien en este sistema. Porque lo he tratado de... He tratado de... Usarlo y no más nada. No, cuando menos a mí no me sirve. Entonces... Si le encuentro alguna utilidad, pues ya les diré. Por lo pronto vamos a ver que entre. ¿Ven? El flujo de datos. Si me saliera otra cosa... Pues ahí. Esto la verdad si no lo sé usar. Entonces ¿para qué? ¿Para qué lo movemos? Y pues como se darán cuenta, pues es muy sencillo. Bien, pues ese es el... A grandes rasgos lo que puede hacer el... El escáner con... Con esas funciones. Pero ahora, algo que me llama la atención es las funciones OBD2. ¿Se dan cuenta? Con el mismo escáner. Vamos a esperar. ¿Se dan cuenta? Está haciendo un barrido de los protocolos. Cuando llegue al correcto va... Va... Se va a parar. ¿Se dan cuenta? Se... Se está revisando. Y marca fallo. Otra vez va a ser el... El... Ver si ese protocolo es compatible. Y si no se va a parar. Hasta donde se pare. Va a empezar otra vez a funcionar. Como se dan cuenta. Aquí me marca correcto. Eso quiere decir que ya se enlazó. Entramos. Y estas son lecturas en vivo. O modo en vivo. Un poquito más específico. Revoluciones por motor. Temperatura de advención. Tres refrigerantes. Vamos a darle aquí. Se dan cuenta. Ya está. Vamos a arrancarlo. Ahí ya lo detectó. Miren. Temperatura de advención. Temperatura de refrigerante. Tengo aceleramiento del motor mientras está activado. Cero minutos. Ahí es que aquí si lo queremos ver gráfico. Obviamente lo va a graficar. Ahora vamos a acelerar. Ah, ah, ah. Muy bien. Vieron. Ahí estaba graficando lo que son los valores del sensor de oxígeno. Este es del 1 y este es del 2. Vieron. Vamos a acelerar. Vamos a acelerar. Y pues a grandes rasgos. Distancia de recorrido. A ver. Cero kilómetros. Obviamente como no tenemos ningún kilómetro recorrido con el mil activado. Pues ya. Y como se dan cuenta. Pues es muy fácil y muy intuitivo este escáner. Es muy bueno. La Bayou lo he estado probando y me ha gustado. Para hacer lo que tengo que hacer. Yo creo que más o menos le da batalla al launch. El 431 Pro que también tenemos y manejamos. Pero pues este ya. Ya lo vamos a empezar a manejar un poquito más. Bueno pues los saludos amigos. Un saludo y pues hasta luego.